Por el desplazamiento masivo de una comunidad indígena en el municipio de Tame, debido al asesinato de un joven en la comunidad Lantioqueñita, se convocó a una mesa departamental de indígenas para analizar esta problemática. En el caso nuestro, como municipio de Tame, en este momento tenemos una situación en particular, que es la situación que se está presentando con la comunidad indígena Lantioqueñita. Allí en esta comunidad fue asesinado un indígena por un grupo al margen de la ley, y esta comunidad se desplaza al casco urbano del municipio. En este momento, como administración municipal, estamos atendiendo a estas comunidades, estamos correspondiendo con lo que nos pertenece como obligación en estos casos, el alojamiento, el tema de la alimentación, también se les está garantizando el tema de salud y por supuesto que un tema psicosocial allí que está afectando a estas comunidades también se viene atendiendo. Y la alcalde de Tame, Aníbal Mendoza, manifestó que la administración departamental también realiza acompañamiento a estas comunidades. Pero por supuesto que aquí también hay que resaltar el acompañamiento por parte de la gobernación que se ha vinculado como una segunda instancia en el apoyo. También hay algunos organismos de cooperación internacional que nos han apoyado. Ya son alrededor de cinco, seis días que lleva este resguardo, la comunidad de este resguardo indígena en el casco urbano, en el sitio que conocemos como el IDEMA. Allí se encuentran en este momento alojados y vamos ahora pues a iniciar la reunión con cada uno de los líderes de estos resguardos indígenas, pues en cabeza por supuesto de Azocate y Azcatidar que son los que están haciendo el acompañamiento de cada uno de los gobernadores y líderes indígenas que va a hacer presencia el día de hoy en la reunión. El burgomaestre aseguró que en el casco urbano de Tame llegaron aproximadamente unos 90 indígenas desplazados. Estamos hablando de alrededor de 90 indígenas, por familias no les sabría decir, pero son alrededor de 90 indígenas los que en este momento están siendo atendidos, por supuesto que son 90 indígenas, adultos, niños, toda la población en general. El gobernador de este resguardo indígena manifestó que llegaron varios hombres armados con lista en mano buscando algunos indígenas. El gobernador del resguardo indígena lo que manifiesta es que llegó al resguardo indígena no sé, dos, tres personas que actuaron en nombre de un grupo al margen de la ley y asesinaron a uno de los indígenas, pero digamos la situación que más les genera a ellos preocupación que estaban preguntando por dos o tres más indígenas y pues realmente ellos no tomaron otra decisión, sino que salir al casco urbano y pedir el acompañamiento, por supuesto, y la protección por parte de las autoridades competentes. Hasta el momento se desconoce cuáles son las razones que este grupo armado ilegal asesinó a este joven indígena en Tame. Bueno, realmente en detalle no sé cuáles son las razones o el motivo por el cual estas personas están buscando a estos indígenas. No conozco el nombre de los indígenas que están siendo, digamos, perseguidos, pero lo que sí les puedo decir es que en días pasados nosotros como administración convocamos a las autoridades competentes, autoridades civiles y por supuesto que autoridades militares a que se sostuviera una reunión con los líderes de los resguardos indígenas. Son 14 resguardos indígenas que hay en nuestro municipio y estuvieron allí presentes los gobernadores, acompañamiento de Azcatillara y Azucata, donde como administración municipal manifestábamos el problema o la problemática que se viene presentando o que se ha presentado en la jurisdicción del municipio de Tame precisamente por temas de atraco sobre la vía, algunos hurtos en algunas familias, en algunas fincas y específicamente en ese momento se hablaba de un tema que, una situación que vivió una señora con su hija, que fue atracada por algunos indígenas y fue, pues, afectada considerablemente. ¿Qué le dijimos en su momento a estos líderes indígenas? Esta situación se está valiendo de las manos y nosotros como autoridad civil, la autoridad ordinaria, queremos participar y queremos que ustedes permitan que nosotros le demos un manejo a la situación. Por último, aseguró el alcalde de Mendoza que hace varios meses el gobernador indígena de una comunidad entregó a algunos nativos que venían robando. Sabemos bien que ellos tienen su jurisdicción especial y que ellos tienen su propia autonomía y ley para darle solución a este tipo de problemas. En su momento se logró una concertación entre las autoridades civiles y las autoridades indígenas. Los indígenas hicieron el acompañamiento a la fuerza pública y entregaron a los indígenas que habían generado o responsables de la situación con esta señora. Esos indígenas en este momento se encuentran presos y en este momento están en la estación de policía del municipio de Tame. Fue una situación que se presentó que consideramos como administración municipal que es lo más viable y creería que es la decisión más asertiva que se puede tomar en estos casos. La comunidad indígena sigue en el casco urbano del municipio de Tame hasta que no se le garantice la seguridad para regresar a su resguardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!